Pastor Alejandro Pelufo, voy a pedir que pase aquí adelante. Él es pastor de la iglesia en Lobos, es director de IDEAR. Me dio permiso para decir también que es el dueño de Solo y Moca, que son los dos perros que tiene. Moca es traída de Uruguay. Queremos verlo con una sonrisa, Alejandro. Adelante, queremos orar. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Alejandro, por su ministerio, por que tú le has salvado, es tu hijo. Te damos gracias, Padre, también porque es a través de sus labios que nosotros podemos hoy escuchar acerca de la iglesia y su liderazgo. Así que pedimos que tú le bendigas, que tu gracia sea suficiente con la debilidad y nosotros podamos disfrutar todo lo que tiene que decir para nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, buen día a todos. Sí, buen día. Encantado de estar acá, un gozo. Ver también a los organizadores. Dardo, no te salude hoy, qué lindo verte. A Ricardo lo vi, a Enrique lo vi, a Ernesto también. Bueno, estoy muy contento que veo que salvo dardo, que es medio azeta. Todos están un poco más gorditos, porque yo estoy mucho más gordito. Así que estamos todos en la misma. Es el ministerio pastoral, la pasamos bomba. Estamos mucho tiempo sentados, hermanos, estudiando, estudiando y eso no es bueno. Bueno, me he tomado el atrevimiento, yo para que vayan buscando, pero quiero dar un pequeño informe sobre mi salud. Me he tomado el atrevimiento, decía, de no seguir al pie de la letra lo que me pidieron sobre los líderes, la iglesia y sus líderes. Sí, está aquí en el contexto, en 1 Timoteo 3, ahí vamos a estar. Después que habla de los requisitos de los líderes, nuestro pasaje va a decir por qué es tan importante que en la iglesia tengamos mucho cuidado cómo escogemos a los líderes. Y eso es lo que yo voy a tratar de explicar hoy, que es 1 Timoteo 3, del 15 al 16. Mientras buscan, y lo hago más que nada un poco improvisado, pero muy conmovido por el cariño de todos ustedes, o de los que se han acercado a saludarme, de saber que están orando por mí. Y yo no tengo manera, porque no están en mi lista de correos, de mensajes. No tengo manera de hacerles saber a ustedes cómo está el progreso de mi salud. Y quería decirles, bueno, primero gracias por orar. El Señor está respondiendo, las oraciones de ustedes y de tantos. Estoy mejor, yo creo que mucho mejor. Quisiera estar más mejor, pero bueno, es lo que hay. Y está bien. Yo quería que mi doctora ya me quite la medicación, o me las cambie por lo menos, hace dos meses, y no quiso. Así que recién en enero voy a saber exactamente cómo estoy. Pero, bueno, todos los estudios que me hacen permanentemente dan mucho mejor. El daño que ya se causó en mis huesos ya no se puede evitar, ya está hecho. Tengo que cuidarme mucho de estornudar fuerte, de que me abracen. Me puedo quebrar por cualquier cosa, si no es broma. De hecho, ya me he quebrado dos veces, sin darme cuenta, pero después me di cuenta, por el dolor. Y, bueno, tengo una especie de dolor. Ahora lo descubrí yo, porque no he querido mucho investigar. Ustedes saben cómo es internet, ¿no? Este famoso tema este, ahora se me va el nombre, que vos buscás algo y ya te bombardean con eso, ¿no? No quiero. Ponés algo de medicina y todos los videos que te aparecen son de medicina, insoportable. ¿Verdad? Pero, bueno, descubrí que tengo un dolor que se llama neuropático, que es como un efecto secundario, aparentemente, de la quimioterapia. Que tengo, no sé si se me va a ir un día. Tampoco quiero buscarlo, porque me empiezan a recomendar la fitoterapia, no sé, zanahoria terapia. Ustedes saben, ¿no? Sí, el algoritmo. Me empiezan a bombardear y te enloquecen. Y ya no sabés qué hacer. Si comer zanahoria, si no la comés. Ustedes saben, está lleno, ¿no? Esto, tres cosas son el veneno de tu vida, no sé qué. No sé. Al final, prefiero tomar Coca-Cola y comer panchos. Total. No, no hago ninguna o dos cosas, pero es una broma, ¿no? Bueno, tengo dolor permanente en mis manos y en mis pies, que es una cosa rara. Yo pensé que era por el tema de mis huesos. No, nada que ver. No es por eso, pero es un... Se llama dolor neuropático. Les aviso, si van a buscar, son todos videos de más de media hora, los de dolor neuropático. Al final nunca los termino de ver, son muy largos. Pero bueno, estoy bien, hermanos. Gracias. Estoy muy bien, tratando que el Señor me use, por supuesto. Como decimos todos nosotros, poniéndole onda. Por supuesto, me encantaría estar sano. Pero bueno, si ha sido Dios dispuso, tratamos de que todo esto sea para bien, que Dios lo use para bien. Yo digo que Dios, un aspecto, no sé, me extiendo un chiquitito porque asumo que en una audiencia como esta, algunos de ustedes están sufriendo más que yo, seguramente. Y me gustaría animarles, ¿verdad? Dios usa el dolor en nuestra vida, ¿no? Dios, lo más lindo que nos puede pasar en la vida cristiana es ser humillados, porque nuestro gran enemigo somos nosotros, es nuestro orgullo, ¿verdad? Y Dios usa el dolor, el sufrimiento para bajarnos un chiquitín, ¿verdad? O un montón, no sé, depende del caso. Bajarnos el copete, ¿verdad? Y un aspecto del sufrimiento, lo dice Pablo en 2 Corintios 12, es preventivo. Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne para que no se engrandeciese sobremanera. Algo que podía llegar a pasar, ¿verdad? Pero no estaba pasando, pero podía pasar. Bueno, quién sabe de lo que me está librando Dios, ¿no? Con esto y lo agradezco. Dios sabe más que nada. Por supuesto, todos nosotros, los pastores que estamos acá, oramos para ser fieles hasta el último día de vida, para nunca causarles tropiezo a ninguno de ustedes. Quisiéramos que nuestra vida sea ejemplar todos los días y hasta el final. Pero también leemos que hay gente, lamentablemente, que ha orado así y no ha sucedido. Han sido de tropieza. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es nuestra debilidad, que es inescapable para nosotros. Así que, bueno, yo lo tomo como que es lo mejor para mí, no cabe duda. Y que se vea, me ayude, ¿no? He tenido que bajar un par de cambios. Entonces, tengo una energía limitada cada día, la tengo que usar muy bien, digamos, y cuando ya no doy más, me voy a la cama y listo. Después me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto, y ahí la voy piloteando y acá estoy. Así que, gracias a Dios por eso. Y si usted está enfermo, bueno, póngale onda también, aprenda, busque el propósito de Dios, ¿verdad? El sufrimiento es parte de nuestra vida. No, no, eso de pare de sufrir no sale de la Biblia. Claro que no. ¿Verdad? Bueno, por favor, busquen. Entonces, no sé la cantidad de tiempo que tengo. Le pongo onda acá también como para no se me duerma. Cuando venga, vea demasiada gente dormida, sé que tengo que parar. Vamos a leer. Primera Timoteo 3. Perdón, acá les dije a los hermanos que pongan del verso 15. Si lo pueden poner del verso 14, no veo la pantalla yo, pero del 14 al 16. ¿Sí? Porque quiero leer también cuando dice, pero esto te escribo para que si tardo, perdón, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, ahí está, en verso 14. Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La piedad, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y entonces lo desarrolla en un himno de aquella época. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Viene hablando de asuntos prácticos de la iglesia en Éfeso. Bueno, Timoteo era el delegado apostólico, la persona de más confianza que tenía Pablo. Él estaba allí en Éfeso, seguramente como pastor, pero pastor, digamos, no votado por las personas, sino puesto por Pablo en su nombre, en su lugar. Él tenía que arreglar muchos asuntos delicados. El capítulo 1 habla de ciertas herejías que estaban allí, y Timoteo tenía que reprender a personas, sacarlas del liderazgo. El capítulo 2 habla del lugar de la mujer, de cómo se debe orar en la iglesia, en principio. Después es el lugar de la mujer, se ve que hay mujeres que querían mandar, enseñar y también ejercer dominio sobre hombres. Y finalmente el capítulo 3 habla de cómo se deben escoger los pastores, o obispos, o ancianos, que es lo mismo en el Nuevo Testamento. Los requisitos, ¿verdad? De carácter, de los líderes, que es el tema que me pidieron. Y también de los diáconos. Después ustedes ven que habla de los diáconos también. Digamos que son todos asuntos prácticos, de orden, de organización. Timoteo tenía que poner orden en la iglesia de Éfeso. Y ahora hace una transición muy interesante, Pablo, para decir cuál es el objetivo, el propósito de esta carta. Esto te escribo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, etc. O sea, ¿qué es esto? Esto te escribo. Bueno, es lo que está escribiendo en toda la carta, aparentemente. Algunos dicen, bueno, puede ser lo que viene después, o lo que vamos a estudiar hoy. Pero se usa mucho esto, te escribo, o esto, 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 muchas veces en las epítolas pastorales para referirse a lo inmediatamente anterior también. Entonces podemos llegar a decir, porque es muy serio lo que vamos a ver hoy, que la iglesia no es nuestra, es la iglesia del Dios viviente, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, etc. Son todas frases tremendamente solemnes. Que cuando una iglesia no está bien ordenada, no se conduce apropiadamente, pierde su razón de ser. El desorden en una iglesia, el tener líderes que no califican, el aceptar que personas lleguen al liderazgo cuando no deberían estar allí, pone en riesgo la misma existencia o la razón de ser de la iglesia. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso es tan importante y por eso decidí hablar de esto. O sea, a ver, estamos hablando del liderazgo. Acá la iglesia no es un lugar para que vos ni yo nos esplayemos con nuestros deseos de ser grandes, importantes, de que la gente se calle la boca y me escuche a mí. No es eso. O bueno, yo puse el dinero, este es mi terreno, yo doné esta propiedad, yo tengo derecho a enseñar acá porque es mi propiedad. No, ¿qué tiene que ver eso? No. O sea, la iglesia debe ser muy escrupulosa, muy cuidadosa a quien asigna el derecho y el privilegio de liderar, de estar al frente, porque eso puede poner en riesgo todo lo que la iglesia es y lo que va a ser. Se desnaturaliza el propósito de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. O sea, estas cosas, Pablo, Timoteo, tenés que poner en orden porque si no, la iglesia va a dejar de ser lo que tiene que ser. Lo estás comprometiendo, lo estás arriesgando, ¿verdad? Es muy delicado. Y esto es algo que nosotros los pastores, todos, porque nuestras iglesias, asumo yo, muchas de ustedes, de las iglesias que ustedes están acá representan, asumo que también tienen de pronto la instancia de votar, de elegir de manera congregacional ciertas de estas decisiones, de orden. Nosotros podemos ser motivo de que nuestra iglesia, de alguna manera, se debilite, se desorganice, y en tal caso hasta el punto de pierda su razón de ser. Lo tenemos que entender muy bien, ser muy cuidadosos. Muy, muy cuidadosos. Y si llega el momento de decir, bueno, entonces vamos a esperar un tiempo, sigamos sin diáconos con él, porque a mí no me cierra tal o cual cosa. Es así. O porque la esposa de este hermano, el hermano es hermoso y califica para ser diácono, pero su esposa no. Su esposa anda con mucho cuento. Lleva y trae, lleva y trae. Y vamos a armar un lío acá. Mejor esperemos. Este hermano, a ver qué pasa. Hablemos con él, hablemos con ella. Veamos si esto mejora. Pero si no, ni siquiera que se enteren mejor, para no torturarlo, ¿no? ¿Se entiende? Eso es el flujo de pensamiento acá de la carta de Timoteo. Lo mismo, el lugar de las mujeres, el tema de la oración, etcétera, ¿no? Todos los asuntos de orden. Una iglesia local, entonces, puede perder su razón de ser, y ahora lo explico esto, ¿no? Este es el contenido del sermón, cuando se conduce de manera desordenada. Y esto, en este pasaje, concretamente del verso 15 al 16, pero abarcamos el 14, esto, acá nos habla de tres argumentos distintos, digamos. Una iglesia puede perder su razón de ser, cuando conduce desordenadamente, porque por la conducta, perdón, por la naturaleza de la iglesia, por la función de la iglesia, y por el mensaje de la iglesia. La naturaleza de la iglesia exige que todo se haga de manera ordenada. Es principalmente el tema de los líderes, de cómo elegimos a los líderes, y en qué nos fijamos, ¿no? Es muy, muy, demasiado sugestivo ver al Señor Jesús pasando toda la noche orando antes de elegir a los 12 apóstoles. Y uno lo traiciona, ¿verdad? Él no necesitaba hacer eso, él conocía todas las cosas. El Señor, de alguna manera, creo yo, de manera indirecta, nos está enseñando algo, que si hay algo delicado en nuestras iglesias, las iglesias locales, es elegir líderes. Y él está toda la noche orando, enseñándonos que esto es algo... Esa decisión es la más trascendental de una iglesia y puede plantar la semilla de su propia destrucción cuando elegimos a alguien en el liderazgo que no debería estar. Porque no califica, quizás. Porque es un neófito, quizás. Un recién convertido, etc. Y ahí nos referimos a la lista de 1 Timoteo, capítulo 3, y Tito, capítulo 1. Si no cumple los requisitos, no lo nombren, hermano. Espere. Dios sabe. Dios edifica la iglesia. Es su iglesia, es su casa, es su familia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que administrar algo que no es nuestro. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado y solemnidad. Hay muchos hermanos lindos que aspiran, si alguno anhelo obispado dice acá, es un anhelo, en la misma palabra, epitumía, es un anhelo intenso, buena obra desea. Es un deseo casi obsesivo. Yo, en mis años de pastorado, he visto que hay gente que anhela con mucha intensidad llegar al liderazgo, pero por las razones equivocadas. Lo que pasa es que nuestro corazón es engañoso, no necesariamente con malicia, solo que, bueno, cree que Dios lo ha llamado, pero el llamado que nosotros, o alguno de ustedes quizás, presiente o sospecha que Dios le ha dado, eso tiene que ser ratificado por la misma iglesia. La iglesia, vos decís, como hoy usamos la palabra de autopercibir, vos te autopercibís como un pastor. Bueno, tranquilo, la iglesia debe percibir lo mismo. Y si la iglesia no percibe lo mismo, tomalo como de Dios. Dios no quiere que seas un pastor. La iglesia es la que debe aceptar que vos realmente has sido llamado al ministerio. Y eso se nota, no solo por tu deseo de servir a otro, sino porque tu vida es un ejemplo. No es impecable, pero eso es irreprensible, ese es el gran concepto que abarca a todos los demás en las listas 1 Timoteo 3 y Tito 1. Porque si no, el daño que vos podés hacer es demasiado grande. Colocado en un lugar de liderazgo. Después, cuando nosotros colocamos a alguien en liderazgo y después lo queremos quitar, uff, nunca lo vas a quitar sin mucho dolor, mucha confusión y probablemente una división en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. Y entonces Pablo va a desarrollar, es muy lindo el pasaje, muy hermoso. Y esto te escribo, dice, de nuevo esto, puede ser lo anterior o lo que sigue, pero es una forma de escribir Pablo, sobre todo en las pastorales. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esta frasecita, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, uno dice, ¿y por qué? Si va a venir Pablo, ¿por qué no lo hace Pablo? Y listo. Porque es algo urgente. Es tan importante, es tan solemne y tan peligroso todo este asunto, sobre todo yo creo, por el contexto, el de nombrar líderes de manera correcta. Que no puede esperar para que Pablo venga, aunque dice que lo va a ir pronto. Pero Pablo piensa y dice, bueno, no, no voy a esperar a que yo vaya. Lo vamos a hacerlo vos, Timoteo. Yo, por supuesto, Pablo tenía más autoridad, le iban a hacer caso, se iban a sujetar más que a Timoteo. Pero no puede esperar. Esto no es un asunto menor, no es un asunto pequeño. ¿Sí? La naturaleza de la iglesia exige una conducta ordenada, procedimientos ordenados, una forma de hacer las cosas, que no sea por amiguismo, por sentimientos, por antigüedad o por cualquier otro motivo, sino por las formas que Dios ha indicado. ¿Sí? Noten el esto, yo para argumentar, ¿no? Primera Timoteo 4.6, si esto enseñas a los hermanos, y uno se rasca la cabeza, ¿a qué se refiere? Pero si lo tomás para adelante, no hay nada, ¿qué es lo que hay que enseñar? Bueno, es lo que viene antes. Esto manda y enseña, Primera Timoteo 4.12, lo mismo, lo que está diciendo antes. Ocúpate en estas cosas, Primera Timoteo 4.15, capítulo 5, verso 7, solo me limito a Primera Timoteo, Segunda Timoteo pasa lo mismo. Manda también estas cosas. Es su manera de Pablo, esto para justificar el asunto de que el punto acá es el nombramiento de líderes. Es urgente, hacelo ahora, no me esperes ya, hacelo ahora, porque la iglesia está en peligro. Noten la palabra debes ahí. Estamos en capítulo 3, versículos 14 y 15. Yo estoy en otra parte de acá. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza y prontamente para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Esa palabra debes, en el griego, es muy enfática. A veces se traduce porque es necesario. Se refiere a algo que se tiene que hacer sí o sí. También se usa mucho en las epístolas pastorales. Es necesario, capítulo 3, verso 2, que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera. Es necesario. La palabra griega es dei, dei. Es necesario, debes. También es necesario, capítulo 3, verso 7. Y así, nueve veces, habla Pablo de lo que es, cosas que son necesarias de hacer. Y acá lo que es necesario es que Timoteo se conduzca de cierta manera, haga ciertas cosas, porque es necesario, dice acá, que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso es algo que se debe hacer. Y es muy interesante porque esto no implica que Timoteo se está conduciendo mal. No es que Timoteo tiene que ser llamado al orden, no. Él tiene que hacer que las cosas se hagan. Como debes conducirte, no que se conducía mal, sino que él debe hacer que las cosas se hagan bien, como delegado apostórico. La Biblia de las Américas, tratando de dejar afuera a Timoteo, que nadie que esté leyendo se confunda, que el problema no es Timoteo, traduce para que sepas cómo debe conducirse uno, y etcétera, y sigue. Lo hace de manera impersonal, digamos. Es el punto, es el asunto. Timoteo debe tomar ciertas medidas prácticas. Eso se refiere a cómo debe conducirse él, que es algo necesario que se haga. Se refiere a las acciones de una persona, al modo de conducta, a la vida de una persona, el comportamiento. Bueno, Timoteo, ya sabemos por otros textos que era medio tímido, no era un hombre así como lanzado, como dicen los mexicanos, era medio tranquilo, pero tenía que confrontar a personas, según el capítulo 1, y él tenía que conducir el proceso adecuado para normar líderes, para que no se cuele ninguno que no debía estar allí. Es lo que debe ser. Nosotros tenemos que enseñar esto. A propósito, puede haber en esta audiencia algunos que sienten que son llamados al ministerio. Lo mejor que yo he leído en mi vida sobre este asunto es el libro que está en español, pequeñito, que se llama Soy llamado, signo de pregunta, Soy llamado, escrito por Dave Harvey. Dave Harvey, no sé si estará allá atrás, pero léanlo, muy bien explicado, muy bien explicado. Pero solo para subrayar esto, si la iglesia donde tú te congregas, donde vos te congregás, no coincide con lo que vos percibís, bueno, no es el momento. Capaz que sos llamado, pero no tenés que insistir. Por favor, no te enojes, no te amargues, tenés mucho cuidado. Si la iglesia donde vos estás no coincide con vos en eso que vos percibís, sé humilde, ponete bajo la mano de los líderes, bajo su liderazgo, y no insistas. Hay personas que dividen una iglesia queriendo ser líderes y no les dejan. Tené cuidado. Si Dios no te abre esa puerta, esperá, sé paciente. Y si de alguna manera vos sos causa de dividir una iglesia, algo va a pasar con tu vida, tené mucho cuidado. Eso mismo comprueba que Dios no te había llamado a nada. Vos no estás listo para pastorear. ¿Cómo vas a dividir una iglesia? Por un pensamiento tuyo, un deseo intenso, eso es un deseo que se fue de cauce, desordenado. ¿Sí? Y entonces le da la razón, Pablo, de por qué él explica todo esto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A ver, de nuevo, si queremos agregar solemnidad a este asunto, la urgencia ya está clarísimo ahí por el tema de que lo tienes que hacer, no me esperes, Timoteo, hacelo. Esto es urgente. No solo es urgente, es solemne porque la iglesia es la casa de Dios. No estamos hablando de un club social y deportivo. En la ciudad de Lobos es muy interesante, hay por lo menos debe haber 15, quizás me quedo corto, 15 clubes de fútbol. En la ciudad de Monte hay dos. En Lobos hay 15. ¿Qué pasó ahí? Se dividieron las comisiones por el deseo de la gente de ser el presidente del club. Se han dividido, se han dividido. No, yo no tengo la historia de los clubes de fútbol, pero se habla en la ciudad. Es un comentario que es una lástima que haya 15 clubes de fútbol porque son todos equipitos, digamos. No hay un equipo fuerte. En la ciudad de Monte hay dos. Imagínense. Bueno, lamentablemente, y hay que reconocerlo, está lleno de iglesias en muchos lugares solo porque personas quisieron ser los líderes y no los dejaron y dijeron, bueno, vámonos de acá. Y se llevan gente. Pero esto no es un club. No es una sociedad de fomento, no es una biblioteca. Es la casa de Dios. ¿Vos estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensaste vos? ¿Que todo gira alrededor tuyo? No. Es la casa de Dios. Esto nos tiene que hacer tener temor. Había un nene en un cumpleañito en el jardín, cada tanto celebran los cumpleañitos, ¿no? En Estados Unidos dejan ir a los papás al jardín mucho. Supongo que en Estados Unidos esto, pero acá también dejan a veces ir a los papás, cada vez menos porque están enseñando cosas feas, entonces los papás no pueden entrar para ver lo que está pasando. Pero bueno, le estaban festejando un cumpleañito, un nene, lo sentaron en la cabecera de la mesa, le pusieron un bonete para diferenciarlo del resto y era el centro de toda la fiesta, obvio, pero había uno que estaba ahí que estaba re celoso, molesto, porque el centro no era él. Y entonces se estaba portando mal, 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 estaba insoportable el tipo, el chiquito, porque, claro, estaba re molesto. Nos identificamos, ¿verdad? El corazón nuestro. Y al final la maestra se acerca al nene y le dijo, por favor, quedate quieto, este no es tu cumpleaños. Tranquiliza, y de pronto es una frase que deberíamos escuchar algunos. Por favor, tranquilizate, esta no es tu iglesia. Bajá un cambio, matá tu ego un poco, morí a vos mismo, tomá la cruz y dejáte de hinchar con que querés ser el líder de acá. No calificás, querido, no vemos, todavía no lo vemos. No, nadie va a hablarle así, ningún pastor le va a hablar así. Solo para, lo digo yo, que no te conozco, porque algunos dirá, me lo está diciendo porque sabe, no, yo no sé nada, de ninguno de ustedes. Pero lo digo a ver si te entra, ¿no? Es lo que está tratando de decir Pablo, es la casa de Dios, ¿viste? No es el lugar para que vos despliegues todos tus sueños, megalómanos, megalómanos, digamos así, para ser alguien en la vida, tené cuidado. Dios pagó con la propia sangre de Cristo por la iglesia, es la novia de Cristo, la casa de Dios. Tranquilízate, baja un cambio, aplastá tu ego y trata de ser un siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros sea siervo de todos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que es la casa de Dios. La casa de Dios, la palabra casa se usa de dos maneras en el Nuevo Testamento, como sinónimo de familia o la casa, como una construcción. Y acá tenemos un problema porque en el contexto podrían encajar bien cualquiera de las dos formas. Cuando después habla que es columna y voluerte de la verdad, parece que está pensando Pablo en el edificio, digamos, como una construcción, ¿verdad? Que tiene un fundamento, la piedra angular que es Cristo, el fundamento de los apóstoles, etc. Pero también en Timoteo se habla mucho de la casa de Dios como una familia. Uno de los requisitos, ahí creo que es el versículo 4, 1 Timoteo 3, dice que el hombre de Dios tiene que ser cuidar apropiadamente su propia casa, ¿verdad? Porque si no cuida la casa, si no lidera en su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y está claro, se habla de su familia, ¿no? No dice que el hombre tiene que ser un, en inglés dicen un handyman, o sea, un sábelo todo, digamos, ¿no? Una regla tuti, ¿verdad? Entonces, si sabe reparar todas las cosas, puede ser pastor, no, está hablando de su casa, que lidere su casa, su familia, que tenga a sus hijos en su gestión, ¿verdad? Etcétera, etcétera, está hablando de la familia. Y después en el resto de Timoteo habla de que a los padres, a los ancianos tenemos que tratarlos como padres, a las mujeres como hermanas, ustedes saben, y usa toda la terminología más de una familia que de una casa. No parece que cambie demasiado acá lo que se quiere decir, el punto acá, el énfasis, sea familia o sea casa, es que es de Dios, no es nuestro. Y entonces tenemos que manejarnos con mucho cuidado, ¿verdad? Tardo o temprano vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en la carne, sea bueno o sea malo, segunda Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, verso 10, creo que es. Tenemos que tener cuidado, la vida pasa volando y algunos de los que están acá, yo no lo sé tampoco, no estoy mirando que Dios esté libre de ser parte de una división, querido hermano. Algún día vas a dar cuenta de eso. Vos tenés que razonar. Esperá, esperá. Allá en Pedro, después que describe a los ancianos, capítulo 5, de cómo debe ser un anciano que no tenga señorío sobre la gente, etcétera, dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. No creo que sea una... Hay una solución de continuidad, digamos ahí, ¿no? Está hablando también, está hablando liderazgo y después dice, habla de los ancianos, por supuesto, creo yo, se refiere a los líderes y nosotros, los jóvenes, en todo caso, disculpen que me incluya, pero para ser amable, ¿no? Pero no, porque me autopercibo, joven, pero tenemos que esperar, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y algún día quizás Dios te exalte. Mientras tanto, seguir siendo un siervo, hacer todo lo que pueda, seguir limpiando los baños, ¿quién sos vos ahora? ¿Quién te crees? Por favor, sí. Mantener la unidad de la iglesia, la armonía, eso es lo más valioso que cualquiera de nosotros puede hacer, por la iglesia del Señor, por eso estamos hablando del orden en la iglesia, el orden, el orden, una iglesia que no mantiene el orden está en riesgo de perder, de deshacerse, ¿verdad? y esto Pablo usa como primer argumento la naturaleza de la iglesia, la iglesia es la casa de Dios y agrega, seguramente para dar énfasis, la iglesia del Dios viviente y eso, bueno, ya de por sí suma más, es como que parece hasta redundante, la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, bueno, sí, ya lo dijiste, pero no, acá agrega este concepto de viviente y le da una solemnidad extra todavía, si no alcanzaba, porque cada vez que se cita al Dios viviente se nos quiere hacer saber que Dios está viendo todo, Él no es mudo, Él no es sordo, Él ve todo, Él sabe, Él está atento, Él no ha abandonado a su iglesia y no se mete nada, sí que se mete y esta frase, el Dios viviente, siempre que se usa es en un contexto de juicio por personas a veces dentro del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, que parece que se les agarra como una locura temporal y se olvidan de que la iglesia es de Dios y Dios se está mirando y a Dios le importa y para Dios es algo precioso, es un tesoro la iglesia. ¿Vos pensás que Dios va a dejar que vos o yo dañemos la iglesia, arruinemos la iglesia? La historia nos muestra, es triste, pero es así, a veces hay iglesias que no sé por qué, Dios parece que deja que todo siga ahí, se destruye todo, pero surgen otras, ¿verdad? La iglesia del Señor es indestructible, hasta ahora está y va a estar, pero tu iglesia local no es indestructible, no lo es, fíjate en Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3, de repente Dios quita su testimonio, quita el candelero y ya, y quedan todos ahí como unos estúpidos luchando por las migajas y el Señor ya no está. La iglesia del Dios viviente, déjenme mostrar. Los estudiosos dicen que esta frase aquí es la segunda más solemne que se trata de comunicar en las epístolas pastorales. La primera es, 2 Timoteo 4.1, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra. Bueno, toda esa frase, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dos testigos, hablando de que Jesucristo va a ser el que juzgue a los creyentes en el tribunal de Cristo, etcétera. Eso es para agregar solemnidad. Bueno, aquí algunos dicen que es, si se quiere, el segundo énfasis más solemne que hace Pablo para tratar de hacer su punto es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios la iglesia del Dios viviente. Es decir, no está construida, la iglesia, las iglesias locales no están construidas por nuestra propia voluntad. Y no, hacemos todo lo que podemos, pero al final el que la construye es Dios, Dios es el que la edifica, es. Apolo sembró, yo regué, etcétera, etcétera, pero el que ha dado el crecimiento es Dios, Pablo dice en 1 Corintios 3. ¿Verdad? En Hebreos, capítulo 3, verso 12 al 13, le dice el autor de Hebreos, para dar solemnidad también, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El Dios vivo. Después habla de que la palabra es viva, todo de manera intencional, el mismo argumento. Y al final, el capítulo 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Noten, Dios vivo, Dios vivo, Dios viviente, el Dios que ve. Después que el pueblo de Dios, llegan los, en números 14, llegan los dos espías infieles y terminan escuchando más a los 10 estos espías infieles. El pueblo de Dios le agarra un ataque de desesperación, de infidelidad y Moisés habla, es un momento clave, ¿no? En el Antiguo Testamento. 14, 21 de números dice, más tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, a través de Moisés. Ninguno va a quedar vivo de estas personas. Todos estos van a morir en el camino y lo digo tan ciertamente como que vivo yo. Números 14, 21. Y en el verso 28, un poquito después, en el mismo contexto, dice, diles, Jehová, y Agüe, le dice a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hubiéramos preferido morir que Caracar, bueno, van a morir todos. Ahí está, yo los oí. Preferíamos los rabanitos. Rabanito, dice, ¿no? Tanto comen rabanitos a la persona. De Egipto, qué barbaridad, ¿no? Bueno, y murieron todos. El Dios vivo. Claro que una persona, yo no sé si la intención de los organizadores que hable de esto, pero es lo que estoy hablando. Y no lo tenía escrito, de corazón lo digo, vaya a saber. Una persona que se ensaña, se ensaña con querer ser líder no se da cuenta, probablemente. Probablemente está obnubilado, enseguecido, ¿no? Con querer hacerlo, él cree, de pronto, hay personas que tienen, a mí me asombra, hay personas que tienen un concepto de sí mismo demasiado agrandado, ¿no? Y eso nunca deja de asombrarnos a los pastores. Se creen maravillosos, qué sé yo, no sé. De pronto ni se dan cuenta, ellos creen que van a sumar más que restar, pero están restando. Por favor, hermano, humillate bajo la poderosa mano de Dios, tené cuidado, y esperá tu momento. Y después de todo, nosotros que estamos en el liderazgo, estamos sirviendo. Qué sé yo, de pronto es lindo estar acá, ponele, ponele que está lindo, que está bien, pero tenemos que, trabajamos mucho. No es tan maravilloso todo, es un sacrificio todo. Lo que hacemos para el Señor, así debe ser, ¿no? Hay privilegios, ponele que sí, pero hay muchas responsabilidades. No es un juego esto. Vamos a dar cuenta delante de Dios. Y así lo entendemos, y así trabajamos, ¿no? Así que, por favor, seguí aprendiendo. Dice este libro hermoso, Soy llamado, algo que para mí es un concepto hermoso. Dice, entre que vos descubrís que sos llamado, y que la iglesia acepta que lo sos, siempre hay un tiempo, un lapso de tiempo bastante extenso. Ese momento, aprovechalo para estudiar, para capacitarte. ¿Sí? No es que enseguida la iglesia va a decir, sí, sí, estamos de acuerdo, vení, subí, te votamos. No, siempre va a pasar un buen tiempo. Ese es el momento para capacitarte. ¿Sí? De hecho, el día que llegás a ser líder de la iglesia, de pronto uno de los que predica, estudiás hasta el último día de vida, porque si no, también, siempre está, ya no das agua fresca, estás repitiendo lo que, siempre lo mismo. ¿Verdad? Pero, en segundo lugar, no solo la esencia de la iglesia, la naturaleza de la iglesia requiere que seamos ordenados, sino también la función de la iglesia exige que tengamos una conducta ordenada. Esto de la conducta, no lo invento yo, lo dice ahí, para que sepas cómo debes conducirte, ¿verdad? La conducta de las cosas del orden, asuntos de orden, y agrega que la iglesia no solo es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, sino también es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Y esto es necesario que lo repasemos y recordemos siempre. La iglesia no es un lugar donde el centro son las personas y le cantamos el cumpleañitos, vení que acá te entendemos, vení que acá vas a encontrar empatía. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Si vos vas a ser un líder, entendés que tu trabajo va a ser principalmente defender la verdad, sostener la verdad. Y eso implica que vas a ser sobre todas las cosas una persona que estudia, que se prepara y que enseña con claridad y precisión. Se trata de la verdad, la verdad. No es un club esto. Bueno, esto es una conferencia, pero me refiero, la iglesia tuya no es un club de amigos, no lo es. No lo es. Por eso es muy importante que cada uno de los que lideramos seamos irreprensibles, porque si mi vida no es irreprensible, yo, la gente va a decir, no, este, mirá, ¿qué me dice? Desacredita la verdad que uno está diciendo. Si tu vida no acompaña, no es consecuente con lo que está diciendo. La gente empieza a cerrar el oído y decir, ah, este es un chanta, es un manipulador, este hombre no tiene humildad, nunca escucha, maltrata a su mujer, es áspero con ella, sus hijos no lo respetan, ¿por qué lo tengo que respetar yo? Y todos esos cuestionamientos que surgen en las personas cuando tienen un líder que no es irreprensible, es en detrimento de la verdad, de su mensaje. Esta es la función de la iglesia, dice acá, ser columna y baluarte de la verdad. La verdad en las epístolas pastorales es el evangelio. Noten como dice 1 Timoteo 2.4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, la verdad del evangelio. Por supuesto, en la Biblia hay más verdades. Acá habla de la verdad en singular, pero es la gran verdad que la iglesia pone en alto la columna y baluarte defiende es la verdad del evangelio. Es la verdad. Según un escritor, esta es quizás la frase más significativa en todas las epístolas pastorales. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Muestra de manera más clara y más dramática que cualquier otra cosa que lo que está en juego en la herejía en Éfeso es la verdad. Y por qué es esencial que la iglesia, especialmente los líderes de la iglesia, se conduzcan de manera adecuada. Porque acá está en juego la verdad. Líderes, ególatras, no sé, ambiciosos, terminan desacreditando la verdad de la iglesia. Tremendo, tristísimo, solemne. Acá habla de la columna y baluarte. La palabra columna es columna, fácil de entender. Se habla de columna algo que sostiene. Dice, allá en Gálatas, habla de tres de los apóstoles que eran columnas de la iglesia. Eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Eran los que sostenían, ¿no? También una columna pone algo, por supuesto, lo pone de manera estable y en un lugar alto. ¿Verdad? La iglesia, en ese sentido, lo que hace es justamente sostener la verdad, la verdad de la evangelia. Si no es en la iglesia, en ningún otro lado se va a encontrar la verdad de la evangelia. La iglesia sostiene como columna, como pilar. Esta idea de columna, algo que es columna, implica algo de permanencia, de solidez, de estabilidad. Eso es lo que es una columna. El texto que les mencioné es Gálatas 2.9, que habla de que eran columnas. Jacobo, Cefas y Juan. La palabra baluarte es más difícil porque se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. Acá, nada más. Entonces no se sabe bien. Es difícil de definir. la manera que hacen los expertos en lenguaje, los lingüistas, los lexicógrafos, van a buscar en otras obras de la época y no hay. Y no hay. Al final usan, en este caso de baluarte, están usando algunos escritos en latín que son posteriores al griego para tratar de definir qué es lo que es baluarte. Algunas biblias traducen apoyo. Bueno, apoyo es como una redundancia, la columna es el apoyo, es lo que hace una columna. No debería ser el caso. La idea de baluarte, a mí me gusta la Reina Valera, baluarte me parece interesante. Habla como una protección que se pone alrededor, por ejemplo, de una ciudad para no ser conquistada por un enemigo. En ese sentido, baluarte sería protección. La iglesia protege la verdad. Custodia, ponele. Otros han sugerido la traducción de la fundación de la verdad, pero eso no es preciso. La iglesia no es la fundación de la verdad. La verdad es la fundación de la iglesia. La iglesia existe por la verdad del evangelio. Usted es parte de una iglesia y usted forma una iglesia porque se ha convertido gracias al evangelio, la verdad del evangelio. O sea que la iglesia es creada por el evangelio y no al revés. Esto es una discusión muy antigua en la iglesia primitiva. Ahí estuvo involucrado Ireneo. Ireneo, en su forma de interpretar este pasaje, dio a entender y otros también, si ustedes pueden estudiarlo, como que es al revés, que la iglesia es la que de alguna manera funda la verdad. Eso es muy delicado y ustedes conocen la teología o sabrán o podrán conocer, investigar, la teología católica apostólica romana. La iglesia no crea la verdad. La iglesia católica romana sí lo toma así y ellos se han arrogado el derecho de inventar doctrinas, de agregar doctrinas. ¿Verdad? Entre ellas el purgatorio que no está en la Biblia, la concepción virginal de María, la ascensión de María, etcétera, etcétera. Nosotros no creamos verdad, la iglesia no crea verdad. la iglesia está fundada en la verdad, no la verdad en la iglesia, ¿me siguen? De aquí quitan esta discusión, ¿no? Es muy interesante y tenemos que tener cuidado. Acá la discusión es que la iglesia se le nos ha dado un privilegio que es ser testimonios de la verdad. Nosotros levantamos la verdad en alto como una columna y la protegemos y si nosotros dentro de la iglesia somos desordenados, esa protección y ese se desmorona todo, digamos así. Porque la gente nos mira y dice este es... La gente piensa, un día yo estaba construyéndome la primera casita que tuve cuando me casé y había un albañil ahí ayudándome, yo le pagaba por día y me dice, ¿a qué te dedicás, pibe? Me dice, pibe, era un pibe yo. Soy pastor. ¡Uh! Vos sí que la hiciste bien, me dice. Y digo, ¿a qué te referís? No, yo todos los pastores que conozco tienen mucho dinero. Mirá vos, ¿no? Mirá vos, así piensa mucha gente. ¿Qué va a meterse una persona así y a escuchar la verdad, no? Si piensa que esto es un negocio, un gran negocio. Y de hecho, no están tan errados de pensar así, pero no somos todos iguales, pero a la gente no le importa. Así es. Solo para ilustrar esto, ¿no? Ya no le importa la verdad a la gente. Dice, no, yo que voy a ir ahí. Los evangélicos son unos vivos bárbaros, ¿no? Es un buen negocio una iglesia. Tiene una caja ahí que la levantás con pala. Así piensa. Ya la verdad ahí ha sido afectada, ¿se entiende? En esas iglesias. De hecho, los predicadores tampoco apartaron de la verdad al oído, dice. Y se volvieron a las fábulas. Porque las personas teniendo comezón de oír, ya no quisieron la sana doctrina, sino que les que les endulcen el oído, ¿verdad? Es interesante que en el idioma original acá no están los artículos, no dice la columna y el baluarte. Está sin artículo, lo cual, si lo vamos a traducir bien, es una columna y un baluarte. La Reina Valera no traduce nada, dice columna y baluarte. Pero la implicación es que la iglesia de Éfeso era una columna y un baluarte de la verdad. ¿Y por qué eso es importante? Y porque probablemente la iglesia de Éfeso, si no se arrepentía, dice allá en Apocalipsis, si no volvía a las primeras obras, si no volvía y se arrepentía, iba Dios a quitar de la iglesia su testimonio. Y eso es lo que pasa a veces. Una iglesia que algún día fue columna y baluarte de la verdad, un buen día deja de serlo. Pero Dios tiene otras iglesias locales que son columna y baluarte. Y hasta acá llegó la verdad. Y tú la has escuchado y yo la he escuchado gracias a Dios, porque ha habido una cadena interminable de iglesias fieles. ¿Verdad? Y algunos de los que ustedes están acá ya se han cambiado de iglesia, porque en algún momento la iglesia donde ustedes estaban dejó de ser columna y baluarte de la verdad. Y el punto acá de nuevo en el contexto es que eso llegó a ser posible por quizás en un caso, en algún caso, por peleas entre el liderazgo, por ambiciones egoístas, ¿sí? Personales. Y no por la piedad o el temor de Dios. Dice 2 Timoteo 2.9 y me gusta citarlo aquí, acuérdate de Jesucristo dice Pablo Timoteo. Del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades, verso 9, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, nunca lo va a estar. La palabra de Dios no va a depender de tu fidelidad ni de la mía. mejor que entendamos y nos pongamos las pilas y seamos cuidadosos, seamos ordenados, tengamos orden, pero si no lo tenemos, bueno, la palabra de Dios seguirá igual, aparte de nosotros. Dios levantará otro testimonio en otro lado y otros hombres fieles y en algún momento vos dirás a tu familia ¿qué hacemos acá? ¿no? Acá esto es cada vez más delirante. El pastor cada vez, me dijo una vez un hermano que me me conmovió y me exhortó. A veces uno como pastor, no sé, hoy trato de no hacerlo, yo había aprendido por las malas, digamos, pero un día un hermano lindo me dice, Alejandro, yo no sé qué pasa, pero yo antes, yo anoto todo lo que vos decís, pero hace dos semanas que no anoto nada casi, no sé qué anotar, me dice, ¿qué onda? Me dijo de corazón y muy humilde él, y es que yo estaba improvisando un montón. Uno cree que la gente no se da cuenta, uno se siente con experiencia y cómo no se va a dar cuenta de estar diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Y hoy por hoy, yo si me pasa que tengo una semana muy complicada y no llego con el sermón, yo les confieso, yo mañana quiero predicar el Salmo 23, pero no lo preparé todavía. Tengo el bosquejo, hice un diagrama de oración, hice mi bosquejo, pero me falta estudiar más. Y es porque hay un matrimonio en nuestra familia, en nuestra iglesia que está sufriendo mucho. Quiero enseñar el Salmo 23. A ver cómo llego hoy a casa con mi energía. Estoy dispuesto a quedarme, a trasnochar un poco, etcétera. Pero si no lo tengo, voy a aplicar un sermón viejo. Es lo mejor que puedo hacer. Porque es la verdad. Yo no puedo improvisar. No puedo decir cualquier cosa. No lo merece el Señor. ¿Se entiende? Hay que ser excelentes. Tenemos que ser excelentes. Bueno, eso fue un paréntesis. Las iglesias, a medida que el Señor, a medida que se desordenan y no se presta atención y el Señor como que se aleja, empiezan a hablar de cualquier cosa. Un día un pastor que yo aprecié mucho, puso todos sus libros en venta y sabía que a mí me gusta leer y me los ofreció todos a mí. Le digo, pero ¿cómo que vendés todos tus libros? No, que llegué a entender que para que el espíritu me guíe tengo que leer menos, me dice. Vos estás loco. ¿Cómo vas a hacer eso? Y los vendió, no más. Bueno, ya está fuera el pastorado, el hombre. Un delirio. Eso es vagancia. ¿Qué espíritu? Seguro. ¿Cómo no vas a estudiar? ¿Quién sos? Es arrogancia también. ¿Cómo no vas a leer lo que otros hermanos estudiosos con más dones que yo estudiaron? A mí el espíritu me guía en la oficina, en mi escritorio. A vos te guía en el púlpito. Bueno, pero si empezamos a mirar tus videos nos vamos a dar cuenta que siempre decís lo mismo. Qué raro, ¿no? Tu espíritu. En tercer lugar, hermanos, y esto es lo último, el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. La naturaleza de la iglesia exige una conducta ordenada. La función de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, exige una conducta ordenada. Y el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. La verdad. Termina diciendo columna y baluarte de la verdad. Y entonces Pablo parece que quiere definir qué es la verdad usando un himno. Todos los estudiosos coinciden que esto probablemente fue un himno o la porción de un himno de aquella época. Pero introduce diciendo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a dar el himno, ¿no? Lo cual es precioso. Lo tienen en pantalla, ¿verdad? Ahí lo tienen. ¿Todo el himno? ¿No? Bueno, verso 16. Es muy, muy, muy llamativo que al contenido de la fe cristiana a la verdad le llame el misterio de la piedad. Es muy interesante. Hay en las pastorales la frase el misterio de la fe. Un misterio en el Nuevo Testamento no es algo así como uuuuuh. ¿No? No es eso, misterio. Misterio es algo que estaba oculto y ahora se da a conocer. Eso es lo que es un misterio. Dios ahora en el Nuevo Testamento da a conocer verdades que antes no se conocían. ¿Sí? Y Pablo le gusta mucho. Es una de las palabras claves del libro de Éfeso. El misterio de la iglesia. La iglesia era un misterio. No se sabía de antes. Todos los planes de Dios, los tratos de Dios eran por medio de Israel. Ahora aparece la iglesia. Es un misterio oculto antes que Dios revela. ¿Sí? Pero acá no le llama misterio de la fe. Sino misterio de la piedad. Lo cual es rarísimo. Y coincide con el énfasis que viene, estamos diciendo acá y que viene de los versículos anteriores. La piedad, eusebeia, es la palabra griega. La piedad se refiere a la vida de una persona. A la devoción de una persona. Cuando Pablo define, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, en vez de el misterio de la fe, porque es el misterio de la fe, lo que va a decir ahora la obra de Jesucristo en la cruz, etcétera, humanándose, humillándose, siendo resucitado, etcétera, el Evangelio, ¿no? Llamarle al Evangelio el misterio de la piedad es como que corre el énfasis para despertarnos y quizás sorprendernos. ¿Por qué la piedad? ¿Qué tiene que ver la piedad? De alguna manera conecta, de alguna manera conecta, escuchen esto y después lo demuestro y no se alarmen, de alguna manera conecta la eficacia, si se quiere, del mensaje del Evangelio con nuestra piedad como creyentes. O sea, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, de vivir, de actuar. Y eso también es un misterio, es incomprensible. ¿Cómo Dios va a poner en nosotros semejante tesoro en vasos de barro como somos nosotros? Dice en 2 Corintios. ¿A quién se le ocurre arriesgar que la, digamos así, que la eficacia del Evangelio, el alcance del Evangelio a personas que de pronto sean un desastre, que se olviden de eso y por un tema de ego lo hagan todo alrededor de ellos mismos y no de Dios y desacrediten el Evangelio y lo diluyan y lo confundan a la gente y lo distorsionen? Es un misterio eso, es rarísimo. El Evangelio es un misterio que no estaba revelado antes, ¿verdad? Está de manera muy, seguramente, Isaías 53 y algunos otros lugares, pero la gente no lo entendió de manera tan clara hasta que vino Cristo. Pero vino Cristo, bueno, vemos el Evangelio, su vida, su muerte, su vida perfecta, su muerte sustitutoria, su resurrección y eso se nos confía a la Iglesia para que la Iglesia lo lleve a todos lados. Pero la Iglesia tiene un montón de problemas, somos nosotros la Iglesia y fueron ellos en su momento y también vivían peleando. Pablo, todas las cartas que escribe son para arreglar problemas que hay dentro de las Iglesias. Qué cosa asombrosa, ¿verdad? Y en este himno de seis líneas en nuestras Biblias, Pablo trata de definir qué es eso de la verdad y de alguna manera de incluir el aspecto que nos corresponde a nosotros como Iglesia. Y es muy notable, a mí me gusta, yo creo que la clave para entender el contenido de este himno no es dividirlo en tres estrofas de dos líneas cada uno, cada una, sino creo que la clave para entender este himno es dividir en dos estrofas de tres líneas cada estrofa. Miremoslo bien, por favor, porque es muy precioso. Miremos esto, dice, quien fue manifestado en carne, está hablando de Cristo, pero Dios es, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Primera estrofa. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Predicado a los gentiles, la Iglesia. Creído en el mundo, bueno, de nuevo, el efecto de lo que hace la Iglesia. Recibido, arriba, en gloria. Jesucristo, otra vez, está ahí en pasivo. Es un, le llaman quiasmo. ¿Conocen el concepto de quiasmo? Muy interesante como para balancearlo. La primera línea habla de la encarnación de Cristo, que es una humillación, según filipenses. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo hombre, etcétera. Y es muy lindo que termine este himno con la gloria de Cristo en el cielo. Él se humilló, dejó su gloria, vino al mundo, termina el himno hablando de que fue recibido arriba en gloria. Por los ángeles, me imagino, no sé, quizás, sí, los ángeles seguro, Dios, el Padre, los ángeles, a lo mejor los ya redimidos, no lo sé. Pero el punto acá es lo que hizo Cristo para salvarnos y lo que hace la Iglesia con lo que hizo Cristo. Eso es lo que está en discusión acá. Que si la Iglesia hacemos lo que a cada uno se nos antoja, bueno, esto mismo que es el mensaje de la Iglesia, se ve afectado. Porque en parte se nos ha confiado eso, que somos vasos de barra. fue manifestado en carne, encarnación, clarísimo, muy simple, justificado en el Espíritu. Ahí la palabra sería más vindicado, por el Espíritu. La palabra, la preposición griega en el Espíritu se puede traducir por el Espíritu. Y eso se nos dice en Romanos, estoy salteándome de parte acá, en Romanos 1.44 dice que fue declarado Hijo de Dios Romanos 1.44 con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la resurrección de Cristo y la resurrección de Cristo mostró que lo que hizo Cristo fue aceptado por Dios, fue vindicado, sí. Él murió por nosotros por los pecados y Dios lo tomó en cuenta. Fue suficiente y lo resucitó. Y después dice visto de los ángeles, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Esto es muy probable que se refiera a la ascensión de Cristo. Los ángeles lo ayudaron durante la vida, lo observaron durante su vida, fueron testigos de su resurrección y ahora lo están adorando al Señor, ¿no? Visto de los ángeles. Dice Filipenses 2.9 Ustedes saben, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Primera Pedro 3.22 Por la resurrección de Jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Estas tres líneas entonces podrían estar hablando de la encarnación, la resurrección y la glorificación de Cristo. Y entonces pasa a las otras tres líneas que somos nosotros los creyentes predicado en el mundo perdón, predicado a los gentiles la palabra gentiles puede ser gentiles o naciones la misma palabra. ¿Sí? Etnesin las etnias predicado en el mundo los gentiles o el mundo es lo mismo. ¿Sí? Creído en el mundo dice acá. Perdón, gentiles o naciones creído en el mundo no es que todo el mundo lo creyó pero está diciendo que por gracias en virtud de lo que la iglesia hizo con ese evangelio con ese mensaje el mensaje de Cristo alcanzó al mundo y de allí algunos han creído y el final recibido arriba en gloria Jesucristo. Las cuatro veces las otras cuatro veces que se habla en forma así pasiva del verbo recibido se refiere a la ascensión de Cristo Marcos 16 19 y el Señor después que le habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Hechos 1-2 hasta el día en que fue recibido arriba Hechos 1-22 Señor Jesús el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba Lucas 9-51 cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén muy interesante el Señor hizo su obra su obra es perfecta en un sentido la iglesia no va a frustrar nada es muy lindo que termine así esto claro que no pero en un sentido que es misterioso el misterio de la piedad la forma que nosotros nos conducimos va a afectar la transmisión del evangelio pensá conozco personas hoy en día esta persona que estoy pensando se reconoce no creyente pero por muchos años creyó que era un creyente y mientras él se drogaba creyendo que era un creyente ¿verdad? se drogaba con un amigo un buen día le dijo a otros de hecho ya nadie se quería drogar con él porque decía sos un mala onda como cortás el mambo siempre siempre estás hablando de Dios del infierno se sentía en el infierno cuando se drogaba y un día le dijo a otros es que yo soy creyente nada los otros le decían me estás cargando vos sos creyente vos no sos creyente los mismos adictos le decían vos no sos creyente ¿cómo vas a ser creyente? la gente sabe ¿no? ¿de qué me vas a hablar vos? y él esta persona muy linda porque quería compartir el evangelio y decía mirá yo sé que mi vida no es un ejemplo pero escuchá y le explicaba el evangelio si la iglesia no se conduce de manera ordenada si nosotros no somos ordenados y eso principalmente por el contexto se refiere al liderazgo olvídate si las mujeres en la iglesia me voy un poquito más atrás capítulo 2 están tratando de ahí pulseando para que se les dé lugar y dale y dale con eso bueno tené cuidado tené cuidado no es tu iglesia acá nos regimos es la casa de Dios por lo que Dios dice es columna y evaluarte la verdad el punto acá no es si a vos te sentís realizado si yo estoy realizado sino que la verdad sea defendida protegida y exaltada el punto acá es la verdad no si me cantan o no me cantan el cumpleaños si me quieren o no me quieren miren no hay iglesia perfecta ya lo habrá descubierto usted alguien te va a ofender en la iglesia y eso está bueno porque en la iglesia tenemos que perdonarnos unos a otros ¿cómo vas a practicar eso si nadie te ofende? imposible tenemos que soportarnos unos a otros algún insoportable tiene que haber entre ustedes para que yo aprenda cómo soportarlos y ustedes me van a tener que soportar a mí también a veces cuento chistes malísimos como Ricardo y cuando conocí a Ricardo yo vivía en Estados Unidos me vino a visitar y yo quedé fascinado con sus chistes y lo digo de verdad le pedía que todo el día me cuente chistes por Ricardo dale contame otro contame otro me ayudó con el estrés es muy bueno Ricardo con las chistes pero bueno seguramente una persona así como a veces yo creo que soy chistoso y no lo soy mi esposa me dice en casa para Alejandro por favor por favor me siento avergonzada a veces y bueno perdón perdón le digo perdóname pero bueno lo bueno que ella también me tiene que perdonar somos miembro de la misma iglesia me tiene que perdonar soportar todo pero no te vayas de la iglesia no te vayas de la iglesia porque alguien te ofendió no te llamó el día de tu cumpleaños por favor a donde vas a ir somos todos iguales en todas las iglesias verdad el punto de la iglesia principal es sostener la verdad no mimarte a vos por favor no seas egocéntrico o egocéntrica no, no Dios no murió para que vos estés contenta y y te estén atendiendo y te tengan entre algodones para eso no murió Cristo Él para crear una comunidad que fuera portadora de la verdad y fuera una luz para todo el mundo para eso estamos nosotros y tu sumisión tu actitud tu humildad colabora para que todos seamos unánimes unidos en la misma misión que llevar el evangelio sostener la verdad dejá ya de tus cosas personales ponete las pilas la Biblia nos manda amar a Dios y amar al prójimo con nosotros mismos dejá ya de pedir que te amen no, no está eso no es un mandato bíblico y por eso tu vida es tan miserable verdad cuando una persona se enfoca en sí misma y se enfoca en sí misma su vida es una miseria estás reclamando que todo el mundo pará ya Cristo te adoptó te aceptó te llenó el corazón estamos llenos de la plenitud de Cristo dice la Biblia ya ponete a servir ponete a ser de bendición conectate hablá con los líderes a ver qué puedes hacer y vas a ser parte de la misión más grande más asombrosa que un ser humano puede pensar que es poner en alto la verdad protegerla llevar el Evangelio a todas partes del mundo ¿sí? tenemos que ser conscientes esto no es un juego es una bendición ser parte de la iglesia es una bendición que exige mucha responsabilidad ¿sí? te damos gracias Señor por tu palabra por favor úsala en nuestros corazones en nuestra vida fortalece a cada iglesia aquí representada consuela a los pastores que están aquí entre nosotros confírmalos en su lugar y ayúdanos a entender lo delicado que es Señor subir personas al liderazgo si no califican ayúdanos Señor a pensar de manera sobria solemne sobre lo que es tu iglesia Señor en el nombre de Jesús Amén